Buenas tardes, llamadas y caballeros, miembros de los medios de comunicación. Ahora con nosotros, el técnico de la Selección Nacional de la Selección, Néstor Fernando Badist, el trofe. ¿Sus impresiones después de una selección de Guatemala difícil el día de hoy que supo manejar la media cancha y un rival bueno para la Selección Nacional? Buenas tardes a todos. Sí, la realidad es que hoy no hay rivales fáciles. Hoy todos compiten, tratan de estar a la altura. fue un partido para nosotros bastante difícil, sabemos que no hemos hecho el gran, el gran partido y bueno, a veces esto lleva a corregir cosas, como decimos, a ver jugadores hoy tuvimos la posibilidad de seguir viendo jugadores, algunos debut en una selección mayor teniéndolo a todos expectante para lo que viene, pero bueno, la idea en definitiva, como digo siempre es competir, lógicamente, sacamos conclusiones, hay cosas buenas, hay cosas positivas, hay cosas para corregir y de eso se trata, pero bueno, como me dijiste vos, ya no hay partido fácil, todos son difíciles, son competitivos Gracias, profesor Ricardo Marquere, Televenio Caracas, profesor, otro día hablamos con Tomás y hablábamos de que todos los técnicos anteriores, yo sé que usted no mira para atrás, pero Pastor Isaac en Párez Cáncer, Richard Párez, César Faría, Rafael Dudamel, el profe Leo González Peseiro que estuvo, todos hicieron su mejor esfuerzo y no alcanzó, aquí todavía hay elementos que trabajaron, se dio intero, usted recientemente en el Sub-17 conectó con Juan Arango, que fue como conectar con el corazón futbolístico del país, desde su lectura existe justamente esa posibilidad de, digamos, de entablar pequeños víctimas, lo digo, porque siento que la sabiduría del conocimiento en la eliminatoria, como la juega Venezuela, la ha jugado, está distribuida en todos esos años, digamos que en algún detallito pudieran, en algún momento, porque sé que están en este momento hinchando y dando de para adelante buen trabajo que usted está haciendo. Sí, generalmente sí pedido que personalmente me gusta a mí, y lo he hecho, como lo he hablado con Juan, con Osvaldo, Vizcarbondo, y lógicamente lo haré con muchos también, que le ha tocado jugar eliminatorias, he hablado con entrenadores como Leo González, me lo he cruzado en algunos momentos Rafa también, y está bueno, está bueno porque uno, más allá de lo que quiere, de su idea y de su manera de gestionar, siempre está bueno ver las experiencias que fueron pasando, y desde ese lado es construir, es construir, hasta con entrenadores de fútbol local, hay jugadores que por ahí los conocen bien, más allá de que uno los tiene en una semana, en 12 días, y ya tengo el conocimiento normal de todo, pero creo que la mejor manera es esa, de tener comunicación, de tener esa empatía con los entrenadores, con exjugadores, yo en eso no tengo ningún problema, soy muy seguro de lo que hago, de lo que trato de dirigir y de hacer, y bienvenido sea a esa charla, porque te hacen crecer también con cualquier exjugador que ha tocado jugar una eliminatoria, y ellos lo saben muy bien como es. Buenas tardes, usted comentó en la rueda de prensa, previa al juego ante Honduras, que le dijo a los jugadores, tratar de armar un gran grupo, para después armar un gran equipo, luego de estos días, de estos dos partidos, si nos puede compartir cómo vio precisamente al grupo, cómo se sienten, cómo están los ánimos, cómo han vivido estos dos días, que además se van con dos victorias. Los veo muy bien, están muy comprometidos, están con muchas ganas, lógicamente, tienen ellos, creo que más que nadie, y muchos de los que vienen compitiendo y peleando esa posibilidad de ver si alguna vez por toda Venezuela puede estar en un mundial, y bueno, la verdad que lo veo muy bien, muy contento, comprometido, con responsabilidad en los entrenamientos, cada vez que hablamos, o no solo acá, cuando nos toca ir a verlos a sus propios clubes, y bueno, ese es el camino, y vuelvo a repetir, para lograr algo importante, primero es armar un buen grupo, un grupo unido, y lógicamente, después, de ahí en más, trata de armar el mejor equipo. Profe, muy buenas tardes, bien, Marcos, para América Deportiva de Boston. Separando, hablando de las clasificatorias, separando a Argentina, Brasil, Uruguay, y en cierto modo Ecuador, que serían los cuatro candidatos más fuertes que se ven en el continente, y después ya nos queda, ¿cierto? Paraguay, Colombia, Chile, Bolivia, Venezuela. ¿Cómo ves esa lucha? ¿Cómo vas a ver esa segunda parte para disputar esos restos de cupos que van a quedar para hacer clasificación de Estados Unidos 20-26? Va a ser una eliminatoria dura, como la son todas, para todas las selecciones. Entonces, lógicamente, vos nombraste a cuatro selecciones que quizás en la última, bueno, Uruguay se empezó a consolidar en las últimas tres fechas, y pudo lograr, con esto te quiero decir que lo difíciles que son ante una selección tan poderosa como es Uruguay. Bueno, creo que hay que estar muy bien, hay que prepararse bien, a veces es muy importante cómo inicias, cómo inicias, tenés seis partidos este año, y el comienzo tiene que ser muy importante, tratar de arrancar de la mejor manera posible. Va a ser una eliminatoria, a mi criterio, que para mí se van a estar definiendo en las últimas dos fechas, no va a haber un clasificado antes, porque bueno, todos nos vamos a preparar y todos vamos a tratar de estar a la altura para ser muy competitivos, y yo, con Venezuela, tengo mucha confianza, tengo mucha confianza en el grupo, en los jugadores, en la gente, en la federación, y ojalá, también esa pequeña suerte que a veces te tiene que acompañar, esté con nosotros para esta eliminatoria. Última pregunta. Profe, le vimos allí cerca la intención con la cual vive el partido, el tema de los pases, que por ahí siempre genera usted una exigencia, lo de marcar siempre para adelante, lo de invitar siempre al jugador para ir para adelante, y luego, bueno, esa cantidad de ocasiones que se le presentaron a Sal o algún otro compañero que, o el arquero, o alguna pierna al final que impidieron el gol antes, y luego, no sé si esto merece un comentario, y luego el tema de los rostros nuevos, fíjate que ahí mismo vino Marqués, es decir, importantes apuestas que vas poniendo y que hoy tuvo la posibilidad, compañero debut, como bien había señalado, de darle ahí un buen paso. Sí, por eso son importantes estas clases de partidos, para buscar variantes, para ver a muchachos que por ahí es la primera vez, que puedan tener minutos, y lógicamente después sacar conclusiones para lo que viene. Yo siempre digo que la selección hay que estar preparado, y por lo menos lo que me gusta a mí, más allá de saber que tenés una base, pero cualquiera, en cualquier momento puede estar, siempre digo que tienen que estar bien, que tienen que estar bien en sus clubes, después lógicamente, hoy Aramburu que debutó, debutó David siendo joven, lógicamente hay que llevarlo de a poco, pero sabemos que a veces necesitas ver jugadores, y estos son los partidos, para verlos, porque después cuando estás en competencia, lógicamente, probar es difícil. Gracias, profesor. Listo, buenas tardes. Gracias, profesor. Buenas tardes.